En realidad es el trabajo del equipo. Cuando el año pasado me citan para decirme la gente de la Rueda Interna del Rotary que me querían proponer, yo les digo, no, es el trabajo de equipo lo que estamos haciendo. Bueno, pero por la reglamentación tiene que ir una sola persona y tiene que ser una mujer, así que pensamos en vos. Bueno, y así fue que el año pasado se presentó el proyecto y finalmente este año nos lo otorgaron. Y más allá del agradecimiento enorme, el orgullo, y por supuesto que no es el trébol de plata que recibí yo, es el trébol de plata que recibimos todos, nos abrió puertas en el sentido de que muchos conocieron la tarea que hacíamos, quienes no la conocían, y muchos nos ofrecieron su ayuda. En esa, cuando fuimos el 26 de junio pasado, fuimos a recibir el premio. Otras tres mujeres lo habían recibido en otras categorías. Una de ellas, una chica de Junín que organizó un merendero. Y bueno, la gente del Rotary de Junín nos ofreció algunos elementos que ellos tenían y que nos podían servir para llevar, por ejemplo, la gente del Rotary de Belgrano, que es donde se hizo el acto, nos ofreció su club, que es un lugar precioso, para cuando quisiéramos hacer cualquier evento para recaudar fondos. Así que, más allá de la emoción que es mucha, y el agradecimiento enorme, que nunca nos cansamos de decirlo, son esas puertas que se abren. Y es dar a conocer un poco más nuestra tarea, que es la tarea del equipo, repito, pero también de la muchísima gente que colabora con poquitas cosas, con lo que puede, desde los que están en la feria americana que hacemos cada sábado, que con su compra colaboran y contribuyen para que nosotros podamos viajar. La gente que nos dona ropa, elementos, los que compran por ahí o colaboran en las actividades que hacemos puntuales, es el agradecimiento a toda la gente. En aquel momento, yo había empezado unos años antes, me había incorporado a Farmacéuticos Sin Fronteras, con quien también trabajamos en diversos proyectos, y de repente, y tenía también desde hace bastante tiempo una inquietud por conocer y por apoyar las... todo lo que fuera apoyar a nuestros hermanos aborígenes que tan dejados de lado fueron. Cuando me entero que hay un grupo aquí en Salto, me acerco. Había muchos, yo en ese momento todavía era docente en acción, no me había jubilado, así que muchos compañeros míos que trabajaban en la escuela estaban. Me fui acercando de a poquito, en el primer viaje acercamos algunas cosas, no pude acompañarlos, y bueno, después fue incorporarme y seguir. ¡Gracias!